Las buenas noticias de lo que vienen haciendo Amigos Invisibles. Primero quiero hablar y muy brevemente de lo que significa esta producción discográfica Clue Out que se lanzó ya hace un año y es un disco que me llama mucho la atención primero por la particularidad digamos de géneros musicales con los que se coquetean con los involucrados que están en esta producción discográfica además. Sí, el disco salió en agosto del año pasado pero fíjate que hoy en día con tanta información que hay con tanto material visual de Netflix, YouTube, radio, televisión, hay demasiado contenido entonces como que a veces sentimos que los artistas a menos que sea Bad Bunny o Radiohead o algo así pues tu material se queda ahí perdido en la inmensa multitud de contenido entonces a pesar de que exacto salió hace casi 10 meses el disco, nosotros seguimos tercos y hicimos este EP o un video, le sacamos el video a la canción, hicimos un EP con varias canciones con varias versiones, una de las cuales hecha por Orestes Gómez, gran percusionista venezolano que le quedó bellísimo y bueno seguimos promocionando el Clue Love y quien no lo haya escuchado pues ahí están todas las plataformas, vayan escuchándolo para el show ahorita del 30 de julio Un disco que además estuvo producido nada más y nada menos que por Cachorro López y está además el ingeniero de sonido de otro DJ y productor también Julián Jabré, sí Julián Jabré, en este disco quisimos invitar a todas las personas que en nuestra carrera han aportado algo, por eso ves que en la portada hay tanta gente es porque cada una de esas personas que están en la portada participó en este disco ya sea como ingeniero, como productor, como instrumentista, como featuring y Julián Jabré es una persona, exacto, es un gran ingeniero que ha mezclado varios de nuestros discos, lo volvimos a llamar una cosa que a Julio le encanta decir, a mí no tanto porque como dicen acá en México se oye muy mamón, lo masterizamos en Abbey Road y quedó bien chévere entonces como que sí hicimos un esfuerzo bien grande para este disco Me llama la atención también que, bueno, de alguna forma eso que hablas de la aparición de muchos de los involucrados eso me recuerda en cierta forma a lo que fue la portada del Sargento Mimienta de los Beatles hay algo por allí en inspiración, ¿no? Totalmente